Eben, vení. No, Eben, vení. Mándalo para acá, mandalo. Daniel y yo escuchamos y Oscar, que estaba ahí también. Cuando estaban... Ya está grabando por buscar. Cuando estaban diciéndole lo del papá... Eben estaba allá atrás hablando de vos. Estaba diciendo que vos eras una mala hija. Sí. ¿Eres la hija del hijo? No me importa porque yo sé que no soy mala hija. Eben! Eben! Yo soy el que pasó con ellos en la casa porque... ¡Vamos! Eben! El hijo en la casa y entonces él no sabe. ¡Eben! ¡Eben! ¡Y no lo dijiste! Sí. Le van a querer a un par de sus señores. Entonces yo voy a decir, sos un mal padre. ¿No sabés que nos quieren? ¡Mal padre! 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 pero mal hija porque no entiende al papá que si él tiene ese bici si vieja pero Maribel es que al final ven que si no no se lo dijo si el hombre ya que que suerte no le importa el suegro y ya le voy a decir que no se vaya por donde se muere y tú que no digas que no porque en el carro esto es para terminar juntos porque con nosotros están los más horribles y no le hacía malos aires en frente de ellos mira los feos se conocen nada más pero los bonitos si ya se tira malos aires en frente de ellas es la confianza no pero Maribel eso si es eso si fue error mío no porque fue la tierra te dijo mala hija y ayer que se hizo y ella te dijo mal padre porque no le cuidas bien a la gente no yo sí le cuido bien a la gente él es mal hijo también porque él anda opinando de mí y no vive con allí pues no sabe conmigo todavía y yo no puedo decir que son mal hijos porque vos vivís allá pero mira no lo confiarías en mí no lo confío cuando se le traía a él pobrecito y yo es que me diga traer confío más en huesos te trae un detalle pero es que le trae regalo y yo no un detalle si vos no dale dale yo no yo no le trae un detalle no le trae atención a él el pobrecito si trae nada bien yo te lo doy bien bien dáselo lo que lo traes padre dáselo si ya lo traía para él alma tan grosera que sos tan bonito como te enamoras desde ayer del pasado ya no hablemos callate eso ya tras que ya se le está pidiendo mira ya está llorando ya la hizo llorar antes de todo antes espérate 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 yo para enamorar una vida ya me aspebo la enamora o sea que por eso fue de ayer les vamos a contar para que no vayan a estar pensando digamos de que hablaran estos bichos lo que pasa es que ayer te trajale un aire ya no ayer me monté en la moto y le quería dar raya a la dicha y deslice la pierna en el ay si hombre déjenlo déjenlo que cuento si la gasolina va a contar en fin me monté a la moto y le digo yo a la maribel maribel le digo te doy ray si me dijo vengo yo y medio me echó yo así y me hizo la pierna con el cuero del asiento de la comedia y a la izquierda le voy a tirar uno no vas a creer llega la otra y me dice como no le ha ido a decir que ya entujo ya contó estaba Ever Ever le dijo la alma deja de ray entonces él llevaba ganas de tirarte uno entonces empezó a acelerar la moto para que una pero la bicha escuchó y le dice y le dice y le dice a mí alcanzarme la cacerola me dice para que me se estuviera ella entonces y cuando yo llego la alma todavía estaba oliendo el tufo apeado pero ahí le llegaba cuando se están conociendo hasta olor le llegué y me va llegando el tufo apodrido y le digo yo Ever cochino le digo y me fui hasta entonces reaccionó ella lo que pasa que a veces uno está pero a veces va por otro lado vaya que ella le llegó el tufo hasta mareada y dice de la madre y ve si querés que fatima alcanzarme la vez volviendo al tema cuando dije que le traía algo a la maribel volteaste y cerró tus ojitos la patria ya estaba ya adentro y mira dónde está ahorita dale lo puede no 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 como le va a bromear para decir él no te va a dar culeras ni gusanos si ajá al día de hoy porque yo dije la portada la voy a quitar la bolsa se ve la mano y me saqué ella un perralo un perralo un perralo para que el poco ese güey andala patima en la mano y le ponía y le ponía y le ponía no a la porra y le ponía y le ponía y le ponía y le ponía eso no se hace si y le ponía más como humo enjiva el bicho con un gran cariño que lo está dando y está bueno y le ponía la huele esta chica de perteneza cero y aquí está una picazón de tomate de tomate que huele a pato tomato cebollero cebollero me gusta se pico más de eso maribel como se dice cebolla en inglés cebollero no sé no sé el gavion león ¿cómo se dice cebolla en inglés? cebolla en inglés llora mucho angélica ¿cómo se dice cebolla en inglés? cebolla cebollo no sé pati ¿cómo se dice cebolla en inglés? cebollero le pica cebolla en inglés ¿cómo se dice cebolla en inglés? onion onion se dice a ver cómo se pronuncia pero así se escribe así se escribe a mí me viene a poner el cúlpe ¿qué andas en el mentón? tomato tomorro tomorro es mañana manche ¿ah? dice que es acostumbrada que inventen cosas de él y el cuero de la moto fue y el tupo la próxima es el inventón me dijo ay sí fue verdad yo lo oí a aquella le dijo el tupo si gran tupo yo lo oí pero a aquella le dijo que le rotocian las tripas y ganas y al rato se dejó ir el bombazo la dejo la dejo está ahumada no pero la dejo le gustó el olor porque ella estaba aguantando no es que a mí no me llegó chila no se llegó yo estoy vaciando cuando ya te gusta el tupo a pedo ya caíste no porque ya ni me llegó a la que llegó a la chila porque no ya llegó a quien le va a gustar a quien le va a gustar será verdad o será no será verdad dijo la chila si dijo el deber acelerando la moto para que no viera el piso para que se apague la moto margenia que andas en el mentón que mentón no sabes que es mentón mentón es aquel que mientan bastante estás en la pubertad creo que ahorita el anel y yo son las más pero yo siento que es el el sol el sol el sol porque me comenzaron a salir manchas porque la china no le habían salido me comenzaron a salir manchas y después me comenzaron a salir los granitos a ver que el todo es extraño eso es eso es que no sé tengo que ir a un doctor a ver que le voy a hacer tiene que ir donde un espinillólogo porque nunca he sido así ni yo ni yo desde que empezamos a entrenar no estarás embarazada tan 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 jajaja yo al embarazo quise ver pero le salen espinillas le salen espinillas le salen espinillas dicen que se les quitan se les quitan se les quitan se les quitan o le salen no a mi no me salieron lo que si se yo es que se manchan algunos se manchan le salen manchan yo sabía que dejaban de manchar no estarás embarazado 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 será que hay algún hombre que se haya embarazado oye uno no sabe este mundo está loco si fue Arnold Arnold Schwarzenegger oiga lo que dice esta mujer pero cree que sabe de la realidad de la vida ¿de qué? es un hombre embarazado dicen ¿qué tal está? uno nunca sabe pues en la de Junior mejor vámonos regresamos al próximo video luego ya